Bien pues hoy estamos en tierras extranjeras, estamos en Los Ángeles, estamos en un centro de convenciones Es un lugar muy concurrido ahorita en este momento porque acaba de terminar un juego de básquetbol Aquí en el mismísimo Stepo Center El Stepo Center es casa de los Clippers, de los Lakers, de los Kings, de hockey Entre otros más destacados eventos que se realizan en este recinto Vamos a ver un poquito, de manera breve, lo que podemos ver en la parte exterior Tenemos aquí una figura del místico Karim Abdul Yebar, que jugó con los Lakers al lado de Magic Johnson Y es el líder anotador de todos los tiempos con más de 38 mil puntos Parece ser un récord imbatible, aunque pues ya viene LeBron muy fuerte y muy cerca Uno de los jugadores más espectaculares que ha dado con la NBA pues Magic Johnson Uno de los pasadores más favorables de la NBA Ganó cinco títulos con Los Ángeles Magic Johnson Tenemos aquí la figura de Jerry West Jerry West además de ser un increíble jugador en la época de los 60s y parte de los 70s para los Lakers Es el icono del logotipo de la NBA Jerry West Jugador leyenda Pues esta imagen dice mucho El terrible Shaquille O'Neal Que destrozaba los Aros y las canastas con estas tremendas clavadas El número 34 que ganó tres campeonatos para los Lakers El año 2000, 2001, 2002 Uno de los centros más poderosos que ha existido en la liga Shaquille O'Neal Bien, aquí tenemos al místico Elgin Baylor Era una máquina de hacer puntos Estuvo diez veces en el primer equipo de la NBA Fue novato del año de hecho Un icono también aquí del Staples Center Y bien, pues así es como Hicimos este pequeño Pequeño recorrido por las afueras del Staples Center En unos momentos más vamos a presenciar El juego de los Lakers Y a su majestad LeBron James Aquí vemos algunos complejos Que se aledañan al inmueble del famosísimo Staples Center Hace unos momentos Terminaron de jugar los Clippers contra los Knicks Con victoria para los locales Recuerden que el Staples Center Es la casa de Lakers y de Clippers Así que, bueno Vamos a ver que nos depara en el juego del día de hoy Los Lakers de LeBron James Contra los Detroit Pistons